Ahora nos vamos hasta el Cusco, a los nevados más altos del Perú, donde un niño peruano está desafiando las cumbres con una motivación realmente altruista. Él tiene un proyecto que se llama Cumbres Solidarias y que se propone recaudar fondos para una fundación que permite que niños pobres, incluso niños con habilidades especiales en el Valle Sagrado de Lurubamba puedan tener acceso a una educación de la mejor calidad. Vamos a conocer esta historia. El muchacho se llama Tommy, Tomás. Subamos con él al nevado Ausangate. Estamos poniendo los arneces, los cascos en la temperatura redondeando los menos 10, menos 15 grados bajo cero. Alistando para partir en dirección a la cumbre. ¿Estás listo para la batalla? Sí. ¿Estás listo para la batalla? Sí. Aquí son las... casi las 11 de la noche. Listo para salir a... hacia la cumbre. Buen suerte, muchachos. Nathan Hill y Thomas Schilder registran desde Cusco, exactamente desde Campo Alto, a 5.500 metros sobre el nivel del mar, su ascenso hacia la quinta montaña más alta del Perú, el Ausangate. Ahí en la pared, en la cara norte de los Ausangate, llegando a la arista y de ahí en dirección al final de la pared. Ánimo, ánimo. Los andinistas eligen que sea medianoche porque las bajas temperaturas de menos 15 grados aseguran que la nieve sea más firme y son menos probables los desprendimientos. La pendiente que escalan Nathan y Thomas es de 60 grados aproximadamente, y la imponente montaña está a 6.384 metros sobre el nivel del mar. La travesía que empezó cerca de medianoche puede tomar nueve horas solo en la ascensión. ¿Pero quiénes son estos escaladores? ¿Quién es Nathan Hill y Thomas Schilder? Thomas es un chico muy hábil, un escalador de 15 años ahora, que vive en Urubamba y está aprendiendo. Y entre los últimos años hemos escalado varias montañas, subiendo en mayor dificultad. Hasta hoy día, estamos preparados para intentar Ausangate. Aquí vivo en Cusco desde el año 2011, guiando montañas. He subido a Ausangate 12 veces. Thomas tiene 15 años, pero empezó a escalar estas montañas a los 9. Su afición por los deportes de aventura lo heredó de su padre, quien lo alienta en cada viaje. En el salón de mi casa había un libro de la cordillera blanca y yo miré ese libro, ¿no? Y fue ahí cuando descubrí la cordillera blanca y le dije a mi papá que quería ir ahí, ¿no? El viaje para llegar a Ausangate les tomó alrededor de tres días. Una vez en Cusco, se trasladaron una hora hacia Urubamba, en donde está la casa de Thomas. Luego son dos horas más o menos hacia Urubamba, el punto de encuentro con Nathan, el guía. Luego fueron tres horas más en camioneta, hacia el centro poblado de Parchanta, en Okongate, donde pasaron la noche. Ahora vamos a ir a la casa de Luis Quispín, vive acá en el pueblo. Una caminata corta de 10 minutos, donde pasaremos la noche ahí atrás. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, a 4200 metros sobre el nivel del mar, una caminata de cerca de tres horas los guiaba al campamento base. Esa ruta tiene mil metros de desnivel. Es la cara noroeste de Ausangate, aquí a la derecha. Después vamos a hacer travesía por encima de la montaña, a la cumbre mayor, a la izquierda, donde se ve una punta. ¡Vamos! 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 Estamos alistando los equipos a mochila para poder bordear a nuestro campo alto. Por aquí vamos a tomar el camino de la morena y bordear a la derecha hacia nuestro campamento. Vamos a estar comunicando también. Ok. Pero allí no terminaba el camino. Para llegar al campo alto tenían que caminar casi cuatro horas y estarían ahí a 5500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hasta aquí ustedes pueden llegar con nosotros porque de aquí se pone un poco más complicado y serio. y requiere más rendimiento físico. ¿Hasta dónde se va ahí? Hoy día vamos a ir hacia una repisa de nieve cerca de esa media luna de roca allá arriba encima de la caída de hielo. En la esquina, ¿no? Sí. Justamente en esa zona vamos a poner campamento a los 5350 metros. Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Qué ruido! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Tomás ha escalado ya 23 montañas y conforme fue creciendo crecía también la dificultad de las montañas que tenía que escalar. Pero el andinismo para él también puede significar solidaridad. Bueno, esto es algo que recién nos hacía la idea de este año, que el nombre del proyecto es Cumbre Solidaria. Que este proyecto consiste en que yo suba una cumbre muy emblemática en el Perú, como Huascarán, el Guandoy, el Salcantay, que todos ellos son a más de 6.000 metros y requieren como una semana de ascensión. Y que yo al lograr esta cima, la gente que desea apoyar esta fundación brinde cierto monto de dinero. Y este monto de dinero irá solo a esta fundación si es que yo logro hacer la cumbre. Y el compañerismo y la complicidad que ha hallado este escalador adolescente con su guía también la halló en las aulas. Así como disfruta la nieve que registra el frío en esta cámara, también lo entusiasman las tareas de la escuela. Él es Tomás, tiene 16 años y se llama igual que yo. Vamos por ahí. Y recuerda, nunca metas los dedos en el fierro, ¿ya? Pues es peligroso. Este pie súbelo acá. Y si te caes, es divertido caerse a veces. Eso es. Mira, lo estás haciendo muy bien. Ahí un hueco para tu dedo y sube tu otro pie. Eso es. Muy bien. Tomás nació en la calidez de la ciudad que también conocemos como el ombligo del mundo. Sus padres, una francesa Petit Miribel y un suizo, Franz Schilder, se enamoraron de Cusco y decidieron vivir aquí. Y hace 10 años que ellos velan por la niñez de los niños que hoy viven en el Valle Sagrado. No importa de dónde vengas, en Sol y Luna, el colegio intercultural que ellos fundaron, hay lugar para todos. Son aproximadamente 200 alumnos entre adolescentes de inicial, primaria, secundaria y pacarí. El centro para alumnos con habilidades diferentes. El colegio se sostiene con fondos del Hotel Sol y Luna, también fundado por la pareja, y donaciones de empresas y particulares. Y pronto se sostendrá gracias a Tomás y a los arneses en los que se apoya para llegar a la cima de los nevados peruanos en cumbres solidarias. Lo real de Sol y Luna, lo bueno de Sol y Luna, yo creo que es la felicidad de los niños. Es poder cada uno educarse juntos, es poder cada uno crecer en un ambiente de respeto, en un ambiente de amor, en un ambiente donde se respectan los derechos de cada uno. A unos 100 kilómetros al sudeste de la ciudad del Cusco, el Auzangate es testigo del reto que significa para este adolescente llegar a la cima para que otros niños puedan estudiar y alimentarse. ¿Puede un adolescente tener tan altísima responsabilidad? Tomás ya ha demostrado que no hay cumbre a la que no se atreva a escalar solo, por ayuda. En la cara del norte de los Auzangate, vamos a dar media vuelta, sumamente duro. Ya estamos obviamente a más que 6.000. Nos vemos la próxima, amigos. Realmente conmovedor el esfuerzo que se impone un muchacho, un adolescente, un niño realmente. Y la responsabilidad que él siente por su comunidad. Él es hijo de francesa y suizo y sin embargo nació en el Valle Sagrado. Se llama Tomás y tiene como mejor amigo a otro niño de Urubamba, que también se llama como él. Y que como han visto es un niño con habilidades especiales. Él es la inspiración para que Tommy se imponga estos desafíos tan enormes, literalmente inmensos, para conseguir que muchas personas de buen corazón se identifiquen con su batalla y donen a esta fundación que él ha llamado Cumbres Solidarias. De verdad es un ejemplo, me parece que lo que hace es realmente inspirador. Solamente de ver las imágenes, solamente de ver el esfuerzo que significa el escalar durante madrugadas, el estar ahí en esas nieves eternas durante varios días para lograr esta hazaña. Es algo que merece toda nuestra admiración. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Esto es Veto a Saber.